Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Andrés Grimnicou, soy Secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación. Los saludo y les doy la bienvenida, también en nombre de nuestro Ministro, Pablo Aveluto. Está Guadalupe Díaz Constanzo, la Directora del Centro Cultural de la Ciencia. Muchas gracias, Guadalupe, por este espacio aquí. Bueno, me toca presentar hoy, en este ciclo, que propone una mirada multidisciplinaria, que permite reflexionar sobre los grandes ejes desde diferentes perspectivas en este ciclo relacionado con el G20, que se llama Ideas. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación, hicimos este ciclo que se llama Ideas, Pensando Juntos el Mundo, una propuesta para reflexionar sobre las diferentes temáticas junto con intelectuales, científicos y referentes internacionales. Hoy nos acompaña Carl Benedict Frey, que da una charla denominada La Cuarta Revolución Industrial, el Empleo en la Era de la Robotización. Hablará sobre el impacto de las economías digitales y los nuevos interrogantes del mercado laboral en una charla moderada por el economista Eduardo Levi-Geyati, que también está aquí. Muchas gracias, Eduardo, por estar. Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela. Hola, tengo una breve biografía sobre nuestro invitado, que se las voy a compartir. Carl Frey tiene doble nacionalidad, ¿no es cierto?, Suecia y Alemania. Es miembro principal del Programa de Empleo, Equidad y Crecimiento en el Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico en Oxford y del Departamento de Historia Económica en la Universidad de Lund. Su investigación se centra en la transición de las naciones industriales a las economías digitales y los desafíos posteriores para el crecimiento económico, los mercados laborales y el desarrollo urbano. Profundiza también en el cambio tecnológico, el desarrollo económico y la transformación estructural. A lo largo de su carrera se desempeñó como asesor y consultor de organizaciones internacionales, gobiernos, Naciones Unidas, entre otros tantos organismos. La verdad es que desde el Ministerio de Cultura y en el contexto del G20 nos estamos ocupando claramente por el futuro del trabajo, los trabajos del futuro, siempre con la creatividad, con las relaciones sociales, con los vínculos, como estrategia ante la avanzada robotización. Así que seguramente sobre estos temas van a hablar nuestros invitados. Bienvenidos, Carl, Eduardo, un aplauso para ellos. Muchas gracias. ¿Funciona esto? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí charlando con Carl. Cuando venía para acá, solo para dar un contexto a la charla, contaba que venía invitado por el ex Ministerio de Cultura, una charla en el ex Ministerio de Ciencia y Técnica en el día en donde el Ministerio de Trabajo pasaba a ser secretaría. Eso nos pone un poco el marco de que más allá del futuro y de la tecnologización ya tenemos un contexto que nos debería llevar a preguntarnos e interpelarnos sobre el presente del trabajo. Mucho de lo que va a contar Carl está asociado al presente, va a mostrar datos de hace unos años, van a ver en la presentación, va a mostrar cosas que están sucediendo. Y algunas veces no tenemos los datos porque precisamente están sucediendo, pero entre dos o tres años veremos los datos del presente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que todas estas visiones de futuro, muchas veces uno los pone en un nivel no amenazante, de acá a un futuro, de acá a 10, 20 años, pero son cosas que están pasando y en todo caso que nos interpelan en el sentido de las políticas que deberíamos hacer hoy. Entonces, en Argentina, hablar del trabajo y de la crisis del trabajo, tanto presente como en su relación con las tecnologías, creo que nunca fue más urgente y es la razón por la cual, me imagino, el gobierno lo puso como el pilar de la discusión del G20 en Argentina. O sea que es un tema, no hay temas más tópicos que esto. Yo de Carl no voy a decir mucho más de lo que dijo ya Andrés. Lo único que puedo decirles es que cuando yo empecé a trabajar el tema del futuro del trabajo, posiblemente el primer trabajo académico que leí fue el trabajo de Carl con Osborn sobre el nivel de exposición de los trabajos al cambio tecnológico. Es un trabajo que ya tiene varios años, que ha sido dialogado por muchos otros autores, incluso por Carl mismo, revisado y discutido, pero que fue la llamada de atención para que muchos de nosotros y muchos economistas que estaban hablando del mercado laboral pusieran el centro en este cruce de tecnología y empleabilidad, o de tecnología y educación, que es un poco la contracara de la empleabilidad. Abrió una serie de temas a la discusión que hoy están muy en el candelero, son muy calientes, pero que cuando apareció este trabajo de pronto estaban en una tendencia mucho más tranquila. Carl ha sido un disparador de una agenda que hoy es una de las más importantes de investigación en varios campos. Economía es uno de ellos, principalmente educación, políticas laborales, políticas sociales. Así que con esto simplemente doy un marco a la importancia del tema que vamos a hablar hoy y el rol fundamental que Carl y algunos de sus colegas en Inglaterra tuvieron al inicio y durante el desarrollo de este tema. Sin más, te voy a pasar la palabra a Carl para que inicie su presentación y luego vamos a charlar un rato y luego, si da, vamos a abrir el piso para preguntas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas de las investigaciones que estamos haciendo en Oxford Martin School, donde estamos intentando comprender cómo la tecnología está dando forma al mundo laboral y cómo va a ser el mundo en el futuro. Desafortunadamente no tengo una metodología para ver lo invisible. Todo lo que sabemos del futuro es que es bastante oscuro, pero sí creo que hay algunas cuestiones que nos permiten inferir con respecto a patrones históricos y de ciertas tendencias que hemos visto. Sin el objetivo de darles una idea muy clara del futuro, quiso hablarles de los desafíos que deberíamos preocuparnos, pero hay otras que no deberían preocuparnos. Y quizás esto les pueda dar ciertas directivas y políticas para ver cómo enfrentar estos desafíos. Como la mayoría de ustedes deben saber ya, estamos atravesando un periodo. A ver si esto puede funcionar, el clicker, el control remoto. En las conferencias uno habla de tecnología y la tecnología no funciona. Así que no funciona en términos de credibilidad en el discurso. Cuando comencé la investigación, hace bastante tiempo ya, me dijeron que lo último que deberíamos preocuparnos es de la robotización. Porque durante décadas o siglos, durante milenios, el crecimiento estuvo estancado y no ocurrió demasiado. Pero luego, de repente, en el año 1800, se convirtió en la fábrica mecanizada que nos permitió hacer más con menos y se hizo una cascada de progreso que creó el mundo moderno y nos hizo muchísimo más ricos. Y creo que no hay posibilidad de denegar que ha habido muchísimo progreso en los últimos 200 años y que somos mucho más ricos hoy de lo que éramos hace dos siglos atrás. Y que la mecanización y la tecnología han sido una contribución, un factor de contribución enorme para esta prosperidad. Pero creo que también existe una tendencia a simplificar por demás. Porque la tecnología puede aumentar la productividad y ahorrar trabajo de diferentes maneras. Lo podemos hacer aumentando nuestras habilidades y hacer que nuestras habilidades sean más valiosas a medida que producimos más. O podemos aumentar la productividad sustituyendo nuestras habilidades y reemplazándonos en otros trabajos y tareas. Y en términos generales, existen dos tipos de tecnologías. Tecnologías que nos reemplazan, que nos reemplazan en nuestras tareas y que ponen muchísima presión en el trabajo. Y trabajos que aumentan las tecnologías y mejoran las habilidades. Entonces, pensemos en un caso extremo, como el telescopio. No es que reemplazaban trabajadores, sino que nos permitía ver cuestiones que eran inalcanzables. Y esto era muy distinto a los robots que se implementaban en una fábrica, donde había potencial de ser reemplazados. Y uno puede ver acá las líneas de producción en General Motors. No hay muchos trabajadores en el área. Pero sabemos de diferentes estudios empíricos que los robots han servido para reducir las fuentes de trabajo y los salarios. Y esto no es sin precedentes, porque esto fue lo que sucedió cuando la fábrica mecanizada entró en la primera revolución industrial. Muchos trabajos artesanales, como hilandería, empezó a desaparecer a medida que la industria mecanizada empezaba a evolucionar. Y también generaba muchos trabajos al mismo tiempo. Pero al principio eran creados estos trabajos para niños, porque eran los que podían mecanizar, trabajar en estas máquinas. Y reemplazaron muchos trabajadores. Y no es sorprendente que en términos de las tendencias económicas que estamos viendo, se ven bastante similares a los días de la primera revolución industrial. El trabajo, la distribución del trabajo, el salario real, estaba estancado durante décadas. Ambos de estos episodios fueron episodios de aumento de inequidades. De 1850 a 1950 aumentaron las desigualdades en Estados Unidos y en Reino Unido. Pero con la revolución de la computación, la inequidad comenzó a aumentar nuevamente. Y esto tuvo que ver con el trabajo que se reemplazaba y que aumentaba y que reemplazaban las tecnologías. La pregunta clave aquí es, obviamente, ¿qué nos depara el futuro? ¿Nos va a reemplazar o va a ser un futuro que va a aumentar el trabajo? Y esto no es intuitivamente una cuestión que podemos extrapolar de tendencias actuales. Si tomamos, por ejemplo, la computadora electrónica, llegó en 1950, pero sus capacidades se han expandido enormemente desde entonces. Y si bien la computación estaba confinada a tareas rutinarias codificadas y podían ser automatizadas, ahora tenemos una gama más amplia de tecnologías de inteligencia artificial que puede hacer más tareas que habilidades computacionales codificadas. Podemos aprender algoritmos como lo aprenden los niños, porque lo podemos aprender de los diferentes patrones que vemos. Y eso es de la forma en que Google traduce, si bien no es perfecto, ha mejorado en años recientes. O los vehículos autónomos que son cada vez más generalizados, o la revisión de documentos. Y esta es la razón por la cual las computadoras están llevando a cabo tareas más complejas como los diagnósticos médicos. La pregunta entonces que nos hacemos en el departamento de ingeniería, esto significa potencialmente un desafío para la fuerza laboral, un peligro. Y ya ha habido tantos caminos diferentes y diferentes tareas que puede hacer la computación. Conjunto de conceptos que las computadoras pueden hacer que reformulamos la pregunta. A pesar de estos avances en computación, ¿en qué áreas los trabajadores van a tener esta ventaja competitiva, teniendo en cuenta el estado de las artes de la tecnología? Y hay tres áreas donde vemos una ventaja competitiva. La primera tiene que ver con interacciones sociales complejas, donde la tecnología de punta está en la test de Turing, donde vemos los chatbots que se convierten para aparentemente en personas que chatean. Y hubo grandes avances en donde un chatbot pudo convencer el 30% de los jueces que era una persona, pero se decía que era un niño adolescente que hablaba inglés como una segunda lengua. Y si vemos interacciones sociales más complejas, por ejemplo, persuadir a una persona, negociar un contrato, gestionar un equipo, es inconcebible que una computadora va a poder reemplazar a un ser humano en un futuro cercano. Lo mismo va para la creatividad. Algunas personas piensan que las computadoras se están convirtiendo cada vez más creativas, pero lo que les diría es que esto tiene que ver más con la originalidad que con la creatividad. Hay software que puede hacer una nueva combinación, un software, pero hacer una combinación que tenga sentido es algo completamente distinto. Entonces, si bien una escritura de música clásica puede ser posible, ya hay software que lo está haciendo, es muy distinto componer una pieza musical que sea atractiva para nosotros. Y si uno incluye todos los, alimenta algoritmos y los alimenta con las piezas mejores que escribió Mozart, bueno, quizás uno podría hacer una pieza similar, pero no va a ser quizás tan atractiva. Lo último tiene que ver con la percepción y la manipulación de objetos comunes. Pero es muy difícil enseñarle a un robot a hacer algo, es que hay que identificar el objeto para poder levantarlo. Y es bastante tramposo con una copa porque no lo puede ver quizás. Y lo segundo es que hay que asegurarse que se aplique la presión necesaria para poder levantarlo y no romperlo. Y presumiblemente uno puede enseñarle a un robot esto. Y si uno piensa en las variedades que son objetos mucho más complejos con los que se interactúa actualmente, es inconcebible construir un robot que pueda distinguir estos objetos y manipularlos. Así que lo último que vamos a tener en casa es a una persona que limpie de manera automatizada. ¿Cuán intensivos son nuestros trabajos en tareas para poder automatizarlos? Hay muchos trabajos que no varían en intensidad. 47% de los trabajos están expuestos a la robotización en el futuro próximo. Y eso se relaciona no solamente a trabajos de producción y de back office, sino logística, transporte, ventas también, servicios, producción, construcción, etc. Esto no significa que todos estos van a desaparecer del día de la noche y todos van a perder el trabajo. Sabemos de otras revoluciones que esto lleva décadas, hasta 50 años, para que las cosas empiecen a funcionar, porque la economía necesita encajarse. Cuando Nissan produce autos, lo hace con robots, pero no lo hace de la misma manera en Japón. Cuando lo hace en India, lo hace basándose en mano de obra barata. En los autos en Buenos Aires van a necesitar una licencia de conducir, porque hay que cambiar la legislación. La gente va a tener que sentirse cómoda con los autos automatizados para confiar en ellos. Todo esto lleva tiempo, así que no es que hemos visto que ciertos trabajos desaparecieron antes. ¿Cuántos de ustedes conocen el trabajo de un farolero, o por ejemplo, el ascensorista, o la telefonista, o la lavandera, o el lavador de autos? Simplemente para nombrar algunos puestos de trabajo, algunos muchos puestos de trabajo desaparecieron en el pasado. Pero la gran diferencia esta vez es que los trabajadores no necesariamente pueden pensar que van a salir adelante. Estas ocupaciones eran solamente una parte del empleo total del siglo XX. Y a medida que las fábricas fueron generando más oportunidades de trabajo para los trabajadores medianamente calificados, significaba que perder esos trabajos no era tan malo, porque había muchas otras opciones en otras fábricas y otros lugares. La tendencia preocupante a lo largo de las últimas dos décadas es que no es que no haya tantos puestos de trabajo, sino que esos puestos de trabajo, o las personas de esos puestos de trabajo, no han visto sus salarios crecer en forma en tándem con la productividad, como solía suceder en el pasado. Esto entonces sugiere que el cambio tecnológico se ha vuelto más reemplazante del trabajador. Y esto es algo que también se puede ver a lo largo y a lo ancho de los mercados laborales en el mundo industrial. Los trabajos medianamente calificados han sido los más susceptibles a la automatización y esos han desaparecido. Los que tienen que ver con título universitario les fue bastante bien. Han pasado a industrias tecnológicas, a servicios profesionales. Hay muchas oportunidades en el mercado laboral. Los que no tienen un título universitario les ha ido bastante mal. Muchos compiten para trabajos muy poco calificados. Estados Unidos es un caso extremo entre las economías avanzadas. Lo que podemos ver en esta diapo es que los trabajadores con un título secundario o menos han visto una reducción en su salario durante ya tres décadas. O sea que siempre han estado cada vez peor en el mercado laboral. Las personas con educación superior les ha ido bastante bien, pero hay una brecha creciente entre el trabajo calificado y el no calificado. Y nosotros sabemos por episodios del pasado que cuando el ingreso de las personas desaparece, lo que suele suceder es las agitaciones sociales. No, nosotros sabemos de las agitaciones contra las maquinarias durante la revolución industrial. El ludismo, los luditas que iban por ahí destruyendo maquinarias. Yo no sugiero que esto vuelva a suceder, pero si nosotros nos fijamos en algunos acontecimientos recientes, por ejemplo, nos sirve para explicar el fenómeno de Donald Trump y por qué ganó las elecciones, al igual que otras fuerzas políticas en forma completamente aislada del mercado laboral. ¿Alguna vez se les hubiera ocurrido que los estadounidenses hubieran elegido a Trump si todo el mundo hubiera tenido un aumento de salario, si hubiera habido una enormidad de oportunidades? Pero bueno, la respuesta es que no. Los salarios han sido afectados por causa de la globalización y la automatización y las personas afectadas de esa manera tuvieron o tenían más probabilidad de votar a favor de Trump en las elecciones presidenciales. Creo que una cosa importante a tener en cuenta es que siempre hay una elección. Una vez Leontiev dijo, una vez que lo que había sucedido en el campo seguramente hubiera sucedido de manera distinta si los caballos se hubieran podido sumar al Partido Demócrata y hubieran podido votar. La mayoría de la gente, por suerte, tiene la oportunidad de votar hoy día. Y el desafío para los políticos es asegurarse de instaurar las políticas correctas de modo tal que la gente tenga algo significativo a favor de lo cual votar. Voy a resaltar algunos desafíos. Entonces, el primero de los desafíos intuitivos es que los puestos de trabajo que están más expuestos a la robotización son los no calificados, de bajo ingreso. No es como muchas personas sugieren, que los médicos y los abogados van a quedarse afuera por causa de la computadora. No, no, para nada. Algunas de las tareas dentro de esos puestos de trabajo sean reemplazadas, pero no todo el trabajo. Es decir, que los trabajos poco calificados de bajo salario son los más susceptibles a quedar afuera por la robotización. Hay tendencias en las nuevas industrias y nosotros podemos comparar las clasificaciones oficiales, es decir, las industrias que no existían en el año 2000, que, por ejemplo, emergieron por primera vez en el año 2010. Podemos ver cuántas personas empleaban estas empresas o estas industrias y su relación con las aptitudes. Estas industrias en general exigen trabajo muy calificado y lo que quizás es contraintuitivo es que las tecnologías, sobre todo las tecnologías digitales, que nosotros una vez pensamos que iban a aplanar el mundo, que iban a permitir que la gente trabajara desde la playa a donde se les ocurriera, han hecho que el mundo sea menos plano, porque las industrias tecnológicas en general están como en clústeres, como en agrupaciones, crean nuevos puestos de trabajo, primariamente en lugares donde ya hay una abundancia de trabajadores calificados que generan como un abordaje educativo, lo que hace que este abordaje educativo sea todavía más importante. Y también hay tendencias a generar nuevos puestos de trabajo en lugares que son diferentes de los lugares donde pueden llegar a desaparecer los viejos puestos de trabajo. Entonces, los generadores de políticas, por ejemplo, pueden llegar a pensar en vouchers de reubicación para que la gente pueda mudarse más fácilmente. También puede valer la pena pensar en la posibilidad de invertir más en infraestructura. Yo crecí en el sur de Suecia y mi ciudad era una ciudad en declinación que había perdido su puerto y no tenía muchas más industrias como para poder recuperarse. El puente a Copenhague, entre mi ciudad y Copenhague, fue una, de muchas maneras, un salvador porque la gente de esta ciudad de repente podía empezar a trabajar en Copenhague cruzando el puente y gastar dinero localmente, lo cual ayudó muchísimo a levantar la economía de servicios locales. Entonces, conectando lugares a través de infraestructura, uno puede ayudar a crear más puestos de trabajo también para los no calificados. Y por último, creo que todo el mundo aquí en Buenos Aires sabe que cuando una ciudad está en alta demanda, los precios inmobiliarios tienden a subir. Entonces, la oferta en el ámbito de la construcción de viviendas asequibles en los lugares donde se están generando puestos de trabajo, yo creo que también es una avenida muy importante para la generación de políticas. Entonces, habiendo compartido esos pensamientos, ahora quedo disponible para el debate. Seguramente las preguntas las vamos a atender en español. Lo primero que se me viene a la cabeza al escuchar tu presentación es si no estamos mirando el presente con datos del pasado. ¿Por qué? La historia tradicional del Halloween Out, de la desaparición del medio en el mercado laboral, se basaba básicamente en una clasificación que decía, como bien dijiste, que el repositorio era más difícil mover cosas que calcular cosas, por ejemplo. Entonces, el contador era más fácil que reemplazar que el repositor. Pero la inteligencia artificial, si hay algo que tiene de distinto, es que reemplaza a nuestra inteligencia en vez de a nuestros músculos. Y a medida que va avanzando, va avanzando a niveles de sofisticación del trabajo y de preparación más altos. Pienso, vos mencionaste un par de temas, pero el caso del médico clínico y los diagnósticos, es un caso tradicional. Seguiremos teniendo médicos para hablarle al paciente, pero el diagnóstico va a cumplir gran parte de sus tareas. Y es un trabajador de alta calificación. Entonces, la primera pregunta que me viene a la mente es si este patrón de reemplazo no está cambiando. Nada más que todavía no lo vemos porque tenemos datos hasta hace 5, 10 años. Y la inteligencia artificial recién ahora está empezando a penetrar nuevos niveles de sofisticación. Tienes toda la razón, este holding out que estamos viendo del mercado laboral es un patrón que ha existido durante las últimas 3 décadas y no hay ninguna garantía de que eso vaya a continuar, con lo cual nos podemos contentarnos con extrapolar datos del pasado. La razón por la cual nosotros hicimos este estudio en 2013 fue porque quisimos estudiar la exposición de los puestos de trabajo actuales a la inteligencia artificial y ver cómo eso encajaba, esos dos conceptos encajaban los unos con los otros. Lo que nosotros descubrimos es que los trabajos de bajo ingreso y baja calificación son los más expuestos a la robotización. Y esto no significa que los puestos calificados no estén afectados, pero si nosotros, por ejemplo, tomamos un abogado, uno puede automatizar cosas como revisión de documentación y también en el caso de los médicos podemos automatizar la parte diagnóstica, pero no se puede automatizar la interacción con el paciente, no se puede automatizar la interacción con el cliente judicial, digamos, el comparecer en el tribunal. Entonces, la inteligencia artificial en realidad lo que hace es aumentar o exacerbar, digamos, aumentar las aptitudes y no reemplazarlas. No es lo mismo que reemplazar los empleos no calificados como, por ejemplo, los taxistas, los puestos de trabajo que hemos visto más expuestos o más vulnerables, por ejemplo, que han tenido que ver con el surgimiento de los vehículos automatizados o autónomos. Lo que probablemente vaya a continuar no es necesariamente quizás un holding out, pero sí una reducción de oportunidades para las personas sin aptitudes, sin habilidades o no calificadas. Y esto hace que sea necesario que haya mano de obra calificada. Los trabajadores de baja calificación son menos reentrenables, son menos transferibles en general. Porque el abogado que se queda sin trabajo es más fácil para él reciclarse en alguna otra ocupación, mientras que el trabajador de baja calificación suele tener más problemas más específicos en tener menos herramientas para reentrenarse. Y a eso agregaría adicionalmente que si uno pierde el trabajo en el rango medio, posiblemente compita con los de abajo y no con los de arriba. Entonces el trabajador de abajo en términos de salarios tiene aún más presión. A todo esto agregaría un punto, y de eso te quiero preguntar, que no está en general la mayoría de la literatura y sin embargo uno lo ve, por ejemplo, lo ve acá en algunas ocupaciones en Argentina. Imagino, por ejemplo, la dificultad que tienen hoy los trabajadores de medios audiovisuales en un país como Argentina no está ni directamente asociado a la automatización de sus funciones, sino al impacto de la tecnología en los medios de producción, que ya no necesitan ese tipo de ocupaciones porque ya no se ve tanta televisión de aire y se ve algunos medios que son menos trabajo intensivos. Entonces hay un nivel de incidencia de la tecnología que no es directamente sobre el trabajador, sino sobre su fuente de trabajo. Por ejemplo, vos mencionabas mover cosas como algo que tiene más dificultad a priori, o por lo menos con cierta tecnología, para ser automatizada. Pero si uno piensa en industria 4.0, en presión 3D, muchas veces vamos a tener que mover muchas menos cosas en algunas industrias, y entonces desaparece, cambia el proceso productivo, y entonces el insumo desaparece, no tanto que se sustituye, sino que desaparece. ¿Cómo eso incide en las estimaciones del nivel de exposición? ¿Han pensado un poco ese tema? ¿Qué pregunta tan importante? Yo no tengo una estimación que pueda compartir con vos, sino más que nada una observación adicional. Si yo pienso de todos los productos que van involucrados en un celular, por ejemplo, yo en el celular tengo calculadora, tengo cámara, tengo toda una serie de cosas que van mucho más allá del simple teléfono, y una de las cosas de la segunda revolución industrial que ha generado, por ejemplo, industrias enormes, como por ejemplo, la automotriz, industrias que han producido tractores, maquinaria eléctrica, etcétera, etcétera. Muchas de nuestras nuevas industrias están reemplazando muchas otras industrias intensivas en mano de obra. Por ejemplo, este celular no es ensamblado en Estados Unidos, supongo que tampoco en Argentina, pero probablemente lo ensamblan en China, y China está invirtiendo muchísimo en robótica. Estos días también se ha transformado en el mercado más importante, si de robótica se trata. Entonces, lo que esto nos indica es que es muy difícil ser competitivo si uno no se encuentra en la cresta de la ola de la tecnología. Y lo único peor que los trabajadores los reemplacen los robots es que los trabajadores no sean reemplazados por los robots, porque uno termina siendo una industria completamente no competitiva, una industria que no va a poder producir productos y servicios, los productos y servicios que quieren tener los consumidores. Entonces, obviamente siempre es fácil ser negativo con respecto a la robotización y el cambio tecnológico que reemplaza mano de obra, pero creo que no hay una cosa que reemplace a eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta la generación de políticas. Un observador una vez me dijo hace un par de semanas que en Suecia nadie habla de la robotización y a nadie le da miedo ser reemplazado. Lo que él estaba sugiriendo es que esto tiene que ver con el estado de bienestar típico del Suecio, que de alguna manera le da como una red a los suecos para que no se preocupen. Yo no sé si esto es cierto, pero la existencia de un estado de bienestar de alguna manera amortigua el potencial efecto de perder el puesto de trabajo. Tener un mercado laboral dinámico lo atenúa todavía más. Entonces, si nosotros pensamos en el periodo de 1950, perder el trabajo no era algo tan tremendo porque había una abundancia de puestos de trabajo similares a los que uno podía acceder. Y sigo pensando que hay muchísimas oportunidades hoy en día para aquellas personas que tienen la suficiente calificación. Entonces, es un cliché de alguna manera, pero creo que todo se reduce a tener las calificaciones o las habilidades correctas. El caso del estado de bienestar en Suecia, en los países nórdicos. Hace poco se suprimió un experimento muy piloto y muy parcial de ingreso universal en Finlandia. En parte porque cambió el gobierno, hacia un gobierno más conservador. En parte porque lo consideraban muy caro desde el punto de vista fiscal. y pasaron a algo más parecido a lo que es el sistema de complemento salarial británico. ¿Por qué menciono esto? Porque la percepción que vos citabas del trabajador promedio, o sea, lo que creo que es real, se basa en que podamos preservar el tamaño total de la torta. Es decir, que si baja el empleo, que aumente la productividad de manera tal que exista algún mecanismo de redistribución que se decidirá políticamente, tal que al menos ese trabajador pueda ser, el efecto pueda ser mitigado por un seguro de desempleo y servicios básicos, públicos, etc. Sin embargo, hay toda una literatura que no termina de encontrar ese plus de productividad. Y hay gente que piensa que no lo vamos a encontrar nunca, como Bob Gordon o... ¿Quién era el otro? O Larry Summers, por ejemplo, que piensa que hay una falla en esta tecnología, nunca nos va a dar el boom de productividad que nos permita redistribuir. Y después hay gente, como David Otter, que piensa que es cuestión de tiempo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque la productividad es casi condición necesaria para que ese trabajador sueco, eventualmente expuesto, siga tranquilo, me da la sensación. Sin lugar a dudas, si vos pensás que el 47% de los puestos de trabajo son vulnerables a la automatización, está siendo bastante optimista con respecto a la productividad de la futura. Entonces, creo que tenés mi respuesta ya con eso. Creo que es un concepto erróneo muy frecuente que tiene que ver un poco con el trabajo de Restrepo y Smoglo, que señala algo muy importante. Si nosotros pensamos que las tecnologías, las nuevas tecnologías, van a generar un aumento de la productividad, entonces nos esperan tiempos mejores para la mano de obra también porque las peores tecnologías son aquellas que simplemente reemplazan a los trabajadores en las márgenes pero que no aumentan demasiado la productividad. Y esto es algo que se vio durante el primer periodo, durante la primera revolución industrial, hasta 1830 la productividad avanzaba muy lentamente y también esto señaló una época en la cual los salarios apenas se movieron. A partir de 1840 hubo como un despegue que estuvo acompañado por un boom de la productividad y lo mismo se aplicó en 1920 con la electricidad y a mediados de los años 90 con las TIC. Entonces pienso que la experiencia histórica ha sido que la productividad por lo general tiende a seguir una determinada tendencia si uno invierte mucho en vehículos autónomos, pero los vehículos autónomos nunca salen a la calle. Esto significa que por el momento los vehículos autónomos han empezado a reducir la productividad, pero eso no necesariamente quiere decir que esto sea una mala inversión. Seguramente sucedan cosas buenas a futuro. Creo que a largo plazo soy muy optimista con respecto a la productividad. También soy más optimista todavía con respecto a las perspectivas laborales para la próxima generación. Lo que más me preocupa es esta fase transicional, lo que vos mencionaste como por ejemplo con el conductor de tractor. Si tu set de aptitudes termina siendo innecesario y nosotros pensamos que una persona como por ejemplo el conductor de tractor pasa, retrocede al casillero 1, entonces seguramente haya una declinación financiera del proceso de ese trabajador. Y esa creo que es la principal inquietud. Lo que me mencioné cuando lo presenté a Carlos es que el segundo trabajo que leí de él es un trabajo justamente relacionado al que presentó sobre Trump. Era el trabajo en donde trataba de explicar Brexit alrededor de su correlación, la correlación del voto con la posición geográfica del cordón industrial afectado por A, la globalización o B, la automatización. Y la pregunta, te digo porque voy a esta pregunta, hay un trabajo reciente, creo que hay más de uno, pero uno reciente de Joaquín Navajas acá en la Universidad de Ita y la Conductos de Estados Unidos en donde básicamente le preguntan a la gente qué considera más justo, el reemplazo por globalización o el reemplazo por automatización. Es un experimento, o sea que hay diferentes casos, y comparan y la gente protesta más por la globalización que por la automatización. En parte, según sus autores, porque la globalización es como que tiene un culpable muy preciso, la automatización está más dispersa. Pero todavía lo están escribiendo. La pregunta es, en los dos trabajos que citaste, el de Trump y el de Brexit, que fue el que yo leí, no se distingue bien cuál de los dos impactos es, porque lo único que se ve es el impacto sobre el empleo, pero, ¿qué intuición te da? O sea, ¿qué pensás en términos de la reacción a la automatización? ¿Va a ser tan dura como lo fue la que yo presiento que fue la que explica tus resultados, que es la de la globalización, los 80, los 90, sobre todo los 90? ¿Pensás que va a ser tan dura como aquella o hay algo en el medio que la diluye? Por ejemplo, la falta de un trabajador que me roba el trabajo. Creo que, primero que nada, no tenemos muchos datos sobre todas las tecnologías que han reemplazado el trabajo, pero cuando vemos los datos en automatización, están más relacionados con programación y diferentes tipos de tareas. Así que eso excluye los robots de un propósito único. Y es difícil acceder al impacto de la tecnología. Y sobre la base de esto, lo que creo que sería justo decir es que está sucediendo esto en China y muchos están trabajando en muchos sectores de la economía. En Estados Unidos, 98% del trabajo en los 90 creció en sectores no tradicionales de la economía. Así que miro con ansiedad el impacto de la tecnología, que va a ser mucho mayor, porque los conductores que no son trabajos comerciales si están expuestos a la automatización van a ser reemplazados quizás. Así que el impacto va a ser cada vez menor y el impacto de la tecnología va a ser progresivo. Pero entre las dos, ¿cómo te imaginas que va a ser la reacción social? Si la reacción social va a ser tan cruda como fue en los papers que citas, o sea, la reacción política contra la pérdida de trabajo que en esos años se atribuía a la globalización, o si va a ser más suave como insinúan, por ejemplo, los dos trabajos de psicología comparada, donde consideran que es menos injusta la sustitución por la máquina. Si no tenés ninguna idea, también es una buena respuesta. Porque uno piensa que cualquiera de estas cosas que uno anticipa tecnológicamente, el tecnólogo las ve en línea recta, pero después interviene, como vos mencionabas, la historia, la política, las reacciones. Entonces hay como un zigzag y hay marchas y contramarchas. Y eso depende mucho de la forma en que reacciona la gente. Por eso decía, la velocidad al final con la que esta exposición del trabajo se va a materializar depende también mucho de la reacción política. Y ahí entender cuál es la reacción psicológica del trabajador en función de qué es lo que lo reemplaza creo que es crucial. Creo que estás en lo cierto. La tecnología es parte de las cuestiones, interactúa con muchas otras áreas. Si uno se fija en otras áreas, no se relaciona de manera uniforme. Es muy diferente en países escandinavos comparado con Estados Unidos o Canadá. Y el mercado laboral y las políticas tienen mucha más importancia en estos países. Muchas de las cuestiones que estamos viendo y tendencias de tecnología están muy localizadas. Y no es que muchos trabajos han sido afectados en ciertas áreas, sino que están muy concentrados en las personas en esa comunidad en particular. Creo que muchos de los efectos hasta ahora no están en magnitud nacional, sino local, sino que son lo suficientes para volcar los resultados políticos. Y por lo tanto, obviamente, es de gran preocupación para los políticos a nivel nacional. Porque es difícil predecir la elección. Así que hay que tener en cuenta que la política tiene un papel muy importante. Es difícil predecir el futuro. Pero sí podemos observar que hay muchas diferencias entre países. Voy a sumarme a una de tus, o enganchar con una de tus transparencias, en donde mencionabas el tema de la creatividad. Hay un trabajo que los estudiantes de ciencias sociales den por lo menos 10 veces, por lo menos acá en Argentina, durante su carrera, de Walter Benjamin, que se llama El arte en la era de la reproducción mecánica. Fue escrito en 1910, creo, cuando se empezaba a ver reproducciones artísticas. Tenían la Yoconda y la copia de la Yoconda. Y lo que Benjamin se preguntaba era, bueno, ¿qué hace que la Yoconda valga, no tiene precio, y que la reproducción valga 10 dólares? Y en el artículo, de alguna forma, hablaba, obviamente, de manera muy especulativa, de algo que estaba asociado al arte, o lo artesanal, o lo único que él llamaba aura, era el aura artística, que daba un valor no reproducible mecánicamente. Vos mencionaste que la máquina, y vale la pena recargarlo, y puede pintar, componer, escribir, pero decías, todavía no compone como Bach. Pero la pregunta, me parece más interesante, es qué pasaría si compusiera como Bach, o si todo lo que nosotros hacemos hoy artesanalmente, pudiéramos reproducirlo de manera perfecta. Porque a la larga yo creo que vamos a llegar a ese punto. O sea, ¿hay un espacio, como diría Benjamin, para el arte o la creatividad, simplemente por su unicidad, por su aura? ¿Vamos a tener, de alguna forma, protegidos todas esas ocupaciones asociadas con la creatividad, con la artesanía, con lo único? ¿O no? Porque hay un montón de ocupaciones ahí, presuntamente expuestas, que algunos, yo entre ellos, pienso que van a estar protegidas por esta cosa difícil de definir, que tiene que ver con la demanda por variedad del ser humano, que asocia a la unicidad, o a lo específico, a lo hecho a mano. Pero bueno, es muy especulativo, me interesaba más bien tu opinión en relación a lo que mencionabas de la creatividad. O sea, si esta cuestión artística o humana, va a tener un valor en sí mismo, más allá de la reproducción mecánica. Creo que sí. Por supuesto, Nick Bostrom, mi colega, tiene una mirada bastante pesimista sobre la superinteligencia y lo que esto puede significar. que en algún punto vamos a llegar. Y las consecuencias van mucho más allá del mercado laboral. Creo que es muy difícil decidir políticas sobre la base de un futuro hipotético que pueda suceder en 2070. Y no estoy convencido de que pueda suceder. Pero al final del día, si comprendo tu pregunta correctamente, creo que hay ciertas cuestiones que van a ser valiosas. Las interacciones humanas, aún si la puede reproducir un algoritmo entre una computadora, podemos elegir ir a la máquina o al cajero. Y ambos están vacíos y nadie está en la fila. Bueno, va a ir al cajero a una persona humana en el banco. Y obviamente esto va a variar de acuerdo a la cultura, en las épocas. En Japón vemos robots en todas partes. En Suecia es impensable, como en Japón, tener una persona que cuide a una persona mayor. Pero es probable en que las culturas evolucionen, las actitudes hacia las máquinas van a cambiar también. Pero no sabría decirte qué depara el futuro para todos nosotros. Una cosa que es interesante cuando hablamos del futuro del trabajo es que la mayoría de las veces estamos hablando de ocupaciones asalariadas, típicamente de convenio, tradicionales, de ocho horas. Si vos mirás, yo miro el gráfico que presentaste, y la mayoría de las veces yo pienso, y posiblemente el gráfico piense también, al ser elaborado el autor, en trabajos de ocho horas. Y si esos trabajos, en términos netos, la demanda por esos trabajos cae, aparte de que quedamos todos sin trabajo, lo que puede pasar es que otras nuevas modalidades de trabajo aparezcan. Y en el caso de UK, del Reino Unido en particular, me da la sensación de que es un caso en donde efectivamente el trabajo independiente, un poco por la tecnología que lo facilita, pero otro poco por la tecnología que reduce la demanda del trabajo asalariado tradicional, el trabajo independiente ha ido incrementando su participación relativa. En Argentina también pasa una cosa así, la diferencia es que el trabajo independiente en Argentina, en su gran mayoría, es muy precario, de baja calificación. Cuando uno piensa más en el trabajo independiente en el mundo desarrollado, piensa en trabajo independiente de alta calificación, aunque es igualmente precario, pero de alta calificación. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Lo ves asociado a la tecnología? ¿Pensás que a futuro vamos a tener mucho más trabajo independiente? ¿Y qué es lo que hoy, por ejemplo, se está pensando en términos de cómo dar cuenta de esa, si requiere nueva precariedad del trabajo independiente, que carece de muchos de los beneficios sociales que se crearon en el ámbito de la fábrica? Es importante recordar Lo que hablamos de trabajos es un fenómeno bastante reciente. En términos generalizados, pero vino de la primera revolución industrial. El descontento de las fábricas era que ya no podían manejar su agenda personal, tenían que trabajar de acuerdo al reloj de la fábrica, perdieron muchísima autonomía, y esa fue una de las razones de molestia generalizada. Lo que vimos es que la gente se está pasando al trabajo independiente en el Reino Unido. Y por una parte, tratamos de estimar ver quiénes se necesitan estas personas, y les preguntamos acerca de su bienestar. Mucha investigación sobre el bienestar, más en el Reino Unido. Y lo que encontramos fue que, si bien estas personas tienen trabajos de un ingreso bajo, están más contentas con su vida laboral que el medio de la población. Y eso pareciera relacionarse a las horas flexibles de trabajo. Las personas que tienen turnos cambiantes y que tienen que estar sujetos a la flexibilidad, están más contentos y pueden trabajar en horas flexibles. Hay otros que prefieren trabajar de 9 a 5, pero están menos satisfechos con su vida laboral. Pero es claro que hay un intercambio que se pierde en el medio. Para algunos, la flexibilidad tiene un valor mucho mayor que para otros. Así que el desafío es el equilibrio entre ambos y reconocer que un trabajo puede ser el mejor trabajo para una persona, pero también el peor para otro. es subjetivo. La satisfacción es subjetiva. Al final del día, necesitamos que el mercado laboral ofrezca variedad. Querría al menos abrir, no sé si tenemos tiempo, exacto, abrir esta sesión a preguntas del público. No sé quién quiere empezar. Ahí hay muchas manos. No sé si hay alguien que vaya. Acá en la segunda fila, pero el más rápido. Buenas tardes. Sí, respecto a la sustitución progresiva de profesiones calificadas, sea médicos o ahogados, podría ser justamente más progresiva o lenta de readaptar su formación inicial orientada en un principio a una especialización como se conoció hasta ahora, readaptando su formación adquiriendo nuevos conocimientos de otras disciplinas, de otras ciencias. En términos generales, los abogados y médicos sí creo que existe una demanda de cambios en términos de su aprendizaje. Y si toman esta oportunidad para hacer algo de marketing para las universidades, creo que el sistema de tutoreo tiene mucho mérito porque lo que hacemos es enseñarle a los alumnos en grupos pequeños, tres, cuatro, escribimos ensayos, discutimos, debatimos, y a través de lo cual estimulamos la interacción y la creatividad más allá del aprendizaje subyacente, del material subyacente. La parte negativa es que es muy caro. Algo que uno puede hacer en educación es al introducir aprendizaje online. para que se puedan ver online clases muy grandes y los profesores pueden ser más tutores. Esa es una tendencia que tiene un potencial para ayudar en el aprendizaje de las personas. ¿Una pregunta? Sí, segunda fila. Sí, quisiera preguntarle qué relación ve o si ve una tendencia a un incremento de la inequidad dentro de los países o entre naciones ligado necesariamente con el cambio tecnológico. Y en caso de que sea así, qué medidas o qué intervenciones serían deseables para contrarrestarlo. Son inequidades distintas. Si uno habla de inequidad de riqueza o del aumento del 1%, no estoy convencido que esto tenga que ver con la tecnología. Si uno habla de la polarización y de que se quede sin trabajo la clase media, sí, eso tiene que ver con la tecnología y el comercio. Y en cierta manera, esta es la preocupación principal. No que hay muchos que se llenen de riqueza, sino de la desaparición de trabajos de ingreso medio. Como ya mencioné, las personas que perdieron trabajo en ingresos medios se adaptan mejor de acuerdo a sus logros educativos. Así que la educación tiene un rol muy importante. No diría que es el único factor, pero sí muy importante. Siguiente pregunta. Ahí en primera fila. Hola. Mi pregunta tiene que ver con la forma de trabajo. Se habló de la forma independiente del trabajador autónomo o en su hogar o en home working y lo de la empresa o las corporaciones. Pero está claro que hay un medio, que hay empresas como WeWork que están apostando fuertemente. ¿De qué manera o qué visión le ven a ese trabajo colaborativo que de alguna manera en principio parecería que tiende a democratizar la geografía, las capacidades y los talentos? Y eso podría de alguna manera ayudar productivamente a una mejora de quienes forman parte de ese hog working. Creo que sí, que estás en lo cierto. No sé si fue una pregunta o una declaración. Creo que es algo que no se habló de trabajo independiente, trabajo en oficina corporación y me parece que es como estar hablando no sé de televisión y no hablar de streaming. O sea, de alguna manera creo que el trabajo colaborativo está, viene y hablaron yo vengo de medios audiovisuales y en animación y en un montón de proyectos se está trabajando bastante con diferentes partes del mundo. Pero ahí vale la pena separar el WeWork que es básicamente una zona donde se trabaja. Pero sí hay una pregunta que me parece interesante. El otro día estuvo acá Richard Baldwin hablando de su próximo libro y él hace mucho el tema, hace mucho énfasis en el impacto de las tecnologías en la reducción de los costos de movilidad laboral sin moverse de donde trabaja. entonces en alguna forma él piensa en un mercado laboral global en donde haya un arbitraje geográfico y hay otro tipo de desplazamientos y perdedores y ganadores porque ahí sí uno puede colaborar trabajar con gente en cualquier parte del mundo y la pregunta sería bueno, ¿quiénes serían? Vos lo presentabas desde un punto de vista positivo, en general ¿quiénes serían ganadores y perdedores? O si eso igualizaría de alguna forma virtuosa la distribución salarial o produciría aún más un desequilibrio dentro de lo que es la masa, dentro de lo que es el grupo de trabajadores? No sé si hay algún estudio que esté en un o si lo han pensado. No estoy completamente convencido, de hecho estas plataformas proporcionan valor a algunas personas pero no estoy del todo convencido de que nosotros vayamos a tener esto, yo creo que la dirección es hacia este aplanamiento del mundo y creo que no creo que eso sea necesariamente cierto en recientes décadas lo que ha sucedido sugiere lo opuesto la razón de esto es que la tecnología se va volviendo cada vez más omnipresente y mucha innovación ocurre a través de la interacción espontánea a través de conocer a alguien en un café o en un hall de un edificio y todas las interacciones online tienen que estar planificadas por lo menos de un lado con lo cual yo pienso que sí algo se puede hacer algo de trabajo en forma colaborativa sobre plataformas pero creo que las cosas más innovadoras para eso sigue importando mucho la proximidad física y esta también da razón por ejemplo si ustedes se fijan en los lugares más avanzados tecnológicos en el mundo por ejemplo Silicon Valley por ejemplo son también algunos de los lugares donde tienen más agrupación de personas entonces los lugares que seguramente se van a beneficiar son los lugares que tienen un pool como una agrupación de empleados calificados y de talentos si ustedes se fijan en Alemania por ejemplo la presencia de la innovación en Alemania fue porque Siemens se instaló allí muy desde temprano y muchas compañías se agruparon en torno a Siemens y lo mismo en Estados Unidos cuando Microsoft se instaló en Seattle muchas empresas surgieron gracias a Microsoft y su instalación allí entonces creo que tiene que ver con esto y bueno después está toda la discusión acerca de por qué algunos clústeres tienen éxito y otros no no nos vamos a adentrar en esa discusión hoy pero creo que la conclusión final es que la agrupación es algo que va a seguir existiendo dentro de 20 a 30 años en la tercera fila hay el señor que está pidiendo el micrófono si en función de lo que recién estuviste comentando los trabajadores menos capacitados van a tender a perder sus empleos deberíamos pensar en mejorar su capacitación y para eso necesitaríamos mejorar los sistemas educativos y ampliarlos en cuanto a su cobertura pero eso implica desafíos porque los sistemas educativos tardan en adaptarse y además son caros entonces mi pregunta es ¿cómo encaran los países del primer mundo en Europa etcétera este desafío ¿cómo en forma diferente diría yo y esa sería la respuesta más breve en Suecia obviamente está la cobertura por parte de los sindicatos de un 85% en tanto dentro como afuera de los mercados laborales en Estados Unidos por ejemplo hay una densidad sindical del 11% y eso genera muchas desigualdades pero es más fácil encontrar un puesto de trabajo de baja calificación que lo que es encontrar este tipo de puesto en Suecia entonces a mí me parece que hay algunas compensaciones que están asociadas con eso una cosa que por lo menos en teoría o en principio que a mí me parece que es prometedora es que en Estados Unidos si uno puede mostrar que uno perdió el puesto de trabajo por causa de las evoluciones del comercio uno puede pedir un seguro de desempleo si por ejemplo o un seguro si uno tiene que trasladarse a un puesto de trabajo mal pago peor pago es decir el gobierno compensa el ingreso que uno perdió digamos siempre en la medida que uno realmente perdió su puesto de trabajo por causa del progreso del comercio obviamente que es difícil poder demostrar eso en la vida real pero bueno hola siento que hay un peso hacia la infrenable avance de la robotización y el infrenable avance del desempleo y una gran crisis pero también pienso que las sociedades van a responder de distinta forma como son las sociedades avanzadas o subdesarrolladas que se está viendo así como mejores respuestas porque en el fondo este avance debe ser administrado para no crear una crisis tremenda que implique un gran desempleo que va a traer enfrentamientos sociales de todo tipo con un gran peligro debe haber también mucho estudio para decir cómo respondemos a esto de manera de apaciguar esa crisis para que nos podamos adaptar bueno yo no sé no sé si estoy tan convencido acerca de un desempleo masivo yo creo que la gente va a encontrar trabajo creo que la pregunta es qué salario van a recibir pero si estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de que una economía de mercado o la asignación en una economía de mercado si a la gente no le gusta cómo está evolucionando el mercado pueden oponerse a través de medios democráticos una forma posible si uno piensa que la desigualdad está ascendiendo en muchos países a lo largo ya de tres décadas porque la gente no optó por una mayor redistribución del ingreso creo que una de las cosas que nos desconcierta es que la redistribución tiende a ser la más alta en los lugares donde es menos necesaria el enigma de Robin Hood así se lo conoce entonces esto tiene mucho que ver con la lealtad dentro de una misma clase en una época en la cual la clase media está desapareciendo por ejemplo la lealtad entre los miembros de esta clase también está desapareciendo y es muy difícil para la gente lograr cosas y ponerse de acuerdo sobre políticas comunes cuando el clima político está altamente polarizado y creo que ese es el principal desafío vamos a tomar la última pregunta se acaba el tiempo ahí el señor de la segunda fila la dinámica del desempleo de las personas que van siendo desplazadas de las tradicionales formas de trabajo por ejemplo industrial fabril y en la ruralidad también donde hoy ya prácticamente muy poca la mano de obra que se precisa para el trabajo rural por la tecnología y que en otros rubros como la construcción uno ve que el proceso que se ha dado de transformación en términos de 30 a 40 años es absolutamente abrumador en cuanto a la cantidad de personas que van quedando afuera que ya no son necesarias por nuevos métodos con participación de la inteligencia artificial o de la tecnología pero los sistemas van haciendo que las personas vayan quedando afuera y son elegidos esos sistemas porque sale más barato tener sistemas técnicos eso lo hemos vivido acá por ejemplo con el correo que era un gran empleador de mano de obra y en los 90 que fue una época donde ingresó abiertamente hacia la tecnología desplazando trabajadores hasta el día de hoy no se han podido recuperar esos puestos de trabajo reubicar las necesidades de mano de obra disminuyen la población mundial crece a una velocidad muy importante crece la demanda de puestos de trabajo y qué papel juega en este proceso los trabajadores o sea son consultados los trabajadores participan en cómo se va a planificar el empleo de acá a 20 30 50 años esa es mi pregunta gracias el nivel al cual los trabajadores son informados varía según la distribución del ingreso y otras variables también pero claramente la información importa uno debería pensar que en una época en la cual simplemente uno puede googlear algo seguramente va a poder encontrar una respuesta y esto tendría que poder ayudar pero aparentemente la información no lo es todo es necesario saber qué buscar y claramente algunos países han sido más activos que otros a la hora de establecer centros laborales y ayudar a la gente a encontrar puestos de trabajo y todas esas cosas la eficacia entonces de esas iniciativas probablemente varía y seguramente hay un mix de evidencia pero bueno la situación no es tan buena en Suecia en este momento hay todo un debate con respecto a cerrar estos centros de centros laborales digamos o de búsqueda de empleo de hecho algunos de ellos han sido cerrados entonces es una pregunta que merece ser debatida yo no sé cuál es la mejor manera de obtener la información correcta y hacer que esa información llegue a la gente lo que sí pienso es que las comunidades que están en situación de declinación lo mejor que puede hacer la gente que vive en ellas aunque suene triste es irse hay algunos estudios que se han realizado sobre el tema en el contexto estadounidense que estudian la movilidad para las personas que salen temprano de una comunidad que no progresa la gente que se queda por un tiempo donde uno crece importa muchísimo a la hora de aprovechar oportunidades entonces la introducción de vouchers de mudanza o de reubicación que incentiven a la gente a mudarse puede llegar a ayudar pero yo creo que el rumbo de la política tiene que tener que ver con invertir en la educación a nivel local y en permitir que la gente se mude y no tanto invertir muchísimo en infraestructura física como por ejemplo lo que se hizo en Detroit que no ayudan a nada a nadie pero obviamente que yo sé perfectamente que no tengo todas las respuestas la literatura académica que ha estudiado todos estos temas ha tenido mucha más facilidad para hacerlo en países desarrollados que en vía de desarrollo y a la hora de buscar estos patrones de progresión del empleo de caída del empleo de clase media en economías emergentes o en vía de desarrollo ha tenido más dificultades no se ha encontrado un patrón tan robusto y tan claro estamos a qué podemos atribuir esas diferencias hay una menor penetración de estas tecnologías y este es un fenómeno que no es todavía ajeno o hay diferencias fundamentales en la forma en la cual la automatización está jugando a nivel distributivo en países desarrollados con países en vía de desarrollo Claramente tenés razón si te fijas en China el efecto es el opuesto los ha habido hay muchos empleos por ejemplo que se han creado en China porque hay mucho offshoring digamos hay un patrón de polarización en algunos de estos países pero la polarización tal como se la miden en las economías avanzadas extrapolar esto al mundo en desarrollo a mí me parece que no es algo del todo intuitivo porque por ejemplo el agro la mayor parte de los empleos del agro ahora son no rutinarios nosotros sabemos a partir de la historia que estos son trabajos que se pueden mecanizar se pueden automatizar pero no se los cuenta como trabajos rutinarios si uno esperaría por ejemplo para traspasar un trabajador rural a la manufactura es necesario mecanizar al agro en primer lugar entonces no estoy seguro de si esto es del todo aplicable en el mundo en desarrollo también vos mencionaste la adopción de la tecnología como una de las posibles variables nosotros sabemos que a partir de un set de datos de Shatey que hay muchas diferencias en la adopción de la tecnología pero muchas de estas diferencias tienen que ver con el hecho de que el agro sigue siendo muchísimo más importante como sector con respecto a la distribución del empleo bueno ahora sí vamos a dar por concluida esta sesión lo único que me resta es agradecerle a Carl por su paciencia y por la presentación y por estar acá con nosotros contestando preguntas a todos ustedes por haber venido al Ministerio de Cultura por la invitación y armado de esta serie tan buena y espero que haya muchas más de estas sesiones en el futuro nada terminamos muchas gracias aplausos gracias